La cerveza fue descubierta hace miles de años. Apareció cuando los hombres encontraron un respiro en su lucha diaria por la supervivencia. La cerveza es la bebida del hombre corriente, una bebida auténticamente global con una historia fascinante. Es imposible imaginar un lugar del mundo donde no se disfrute de ella. La cerveza ha sido muy importante para la civilización humana. Frank Zappa es famoso por decir que todos los países necesitan una línea aérea y una cervecería. El mundo en un vaso. La cerveza. La cerveza es la bebida alcohólica más popular del mundo. 167 países fabrican más de 144.000 millones de litros al año. Hay muchas clases de cerveza en todo el mundo, desde las heladas cervezas rubias europeas hasta las templadas ales inglesas. Empezó siendo un producto casero y se convirtió en una industria que se extendió por todo el mundo. Ahora se ha cerrado el círculo. Hay pequeñas industrias cerveceras locales que compiten con marcas globales gigantescas. La historia de la cerveza es la historia de la civilización. Si no fuera por la cerveza la gente sería nómada. Viajaría de un lugar a otro. No existiría ninguna razón para permanecer en un lugar fijo. Su fabricación se inició hace miles de años en Oriente Medio, en los primeros asentamientos de Sumeria. Fue descubierta casi por accidente. Por alguna razón el agua se mezcló con grano, con cereales, y alguien decidió beber el líquido resultante. Este líquido fue la primera cerveza. Se cree que los sumerios cocían pan y luego lo humedecían con agua. Después de varios días, la levadura silvestre fermentaba la mezcla y aparecía una bebida alcohólica. La cerveza tuvo una importancia increíble para las personas. La epopeya babilónica de Gil James es un antiguo poema transmitido de generación en generación. Relata la historia de Enkidu, un hombre salvaje que llega a civilizarse por beber cerveza. Es una buena forma de introducirse en las mentes de las gentes de aquel tiempo y saber qué les pareció la cerveza cuando la tomaron por primera vez. Enkidu comió pan y bebió cerveza. Está escrito que se puso de buen humor, muy contento, y que su cara se iluminó. Debió ser una experiencia única, completamente nueva para los primeros productores. Desde aquel instante quisieron reproducir la experiencia probablemente con la mayor frecuencia posible. La gente se reuniría, se sentaría alrededor de un caldero y con pajitas largas beberían de él. Para fabricar cerveza es obvio que necesitaban grano. Los orígenes de la cerveza son los orígenes de la agricultura. Los asentamientos humanos se formaron alrededor de los cultivos necesarios para conseguir pan y cerveza. Lo más importante para los primeros bebedores de cerveza es que era alimenticia, una fuente de azúcar que no podía conseguir en ningún sitio. Donde los seres humanos se establecían, aparecía la cerveza, y en tiempos del antiguo Egipto se introdujo como parte esencial de la dieta cotidiana. Su dieta habitual parecía consistir en cerveza y cebollas, lo que haría que su aliento fuera muy fuerte. Todas las personas tenían derecho a cinco hogazas de pan y dos vasos de cerveza al día. Era así de importante para ellos. El vino en el antiguo Egipto era para la élite, pero la cerveza la bebían todos. Los arqueólogos han encontrado abundantes pruebas de su importancia. En todas las tumbas egipcias que se han descubierto, los arqueólogos encontraron pequeñas figuras de trabajadores. Se cree que fabricaban cerveza para la vida del muerto en el más allá. La cerveza es muy importante para todos. Y en lo que a los egipcios se refiere, debe haber sido igual de importante en la muerte. Básicamente, la cerveza es un cereal fermentado. Cuando el arte de su producción se extendió por el mundo, las sociedades antiguas debieron emplear cualquier grano disponible. En China se utilizó el trigo para hacer samshu. Los rusos utilizaron el centeno para hacer cuas y en Japón, las más antiguas fábricas, utilizaron arroz. Se cree que el arroz que fue llevado a Japón provenía de la región china del Yangtze. Con él llegó la tecnología del sake, que se producía a partir de arroz en el que había crecido un moho especial. A continuación se molía el grano. Muchos creen que el sake es un licor o un vino de arroz, pero es una cerveza, un cereal sin destilar. Técnicamente es una cerveza la más antigua de hoy en día. En el Japón antiguo tenía un papel ritual. En las fiestas se ofrecía arroz a los dioses que lo aceptaban. Tradicionalmente, en Japón, se sirve el sake a los demás y ellos te lo sirven a ti. Es un rito social muy especial que se conserva hoy en día. El sake se hace en honor a los dioses. Es un acto social que se sigue conservando para disfrutar en compañía. Por ejemplo, cuando se sirve cerveza, lo hacen unos a otros. Puede que el sake sea la bebida tradicional de Japón, pero la cerveza de cebada es actualmente la bebida más popular. Esta clase de cerveza proviene de Europa. La cerveza se extendió por Oriente Medio a través de Armenia, Georgia y el sur de Rusia hasta llegar a las famosas regiones cerveceras de Bohemia, Alemania, Bélgica y las Islas Británicas. Fue allí donde la cerveza se convertiría en la famosa bebida que conocemos hoy en día. Antes de que conozcamos cómo el brebaje de los antiguos se convirtió en la cerveza actual, es importante saber de qué está compuesta. Puede hacerse a partir de cualquier cereal, cebada, trigo, maíz, centeno o arroz. Luego se le añaden sabores que van desde lúpulo hasta hierbas, frutas e incluso chocolate. Existen cientos de estilos de cervezas, pero normalmente se fabrican a partir de cuatro ingredientes básicos. Agua, grano malteado, normalmente cebada, lúpulo y levaduras. La fabricación de cerveza es una combinación fantástica de arte y ciencia. Utilizamos el proceso natural de transformación de azúcares en alcohol por medio de la levadura, como ya se venía haciendo hace miles y miles de años. Somos una civilización que bebe cerveza. El primer paso de la producción de la cerveza es conocido como el malteado. El grano que más se utiliza es la cebada. Se remoja con agua para que germine y se descompongan los almidones del grano y aparezcan los azúcares necesarios. A continuación se calienta el grano para impedir que germine más. El secado de la malta produce además sabores y colores que influyen en el sabor y color finales. La duración del secado de la cebada define los diferentes sabores que pueden ir desde el más ligero, que sería el de los corlics, o secar un poco más para que se caramelice, con lo que se consiguen sabores de oval time. Si se continúa, se obtiene sabor a chocolate. Y si se seca aún más, un sabor tostado como el de la Guinness. A continuación se muele la malta y se mezcla con agua caliente en el proceso de maceración. Eso dura alrededor de una hora y durante ese tiempo se desprenden los azúcares solubles de la malta. Para el acabado de la cerveza resulta vital la clase de agua utilizada. En las fábricas actuales el control del agua es muy riguroso. El agua es fundamental para la cerveza. Si el agua no es la correcta, la cerveza no es buena. En la actualidad, cualquier industrial cervecero de cualquier tamaño se asegura de que se analice bien el agua para que no vaya. Terminada la maceración, se procesa el líquido azucarado resultante llamado wort. Se le cuece con lúpulo, que le da el sabor característico de la cerveza y actúa como conservante natural. El tipo de lúpulo usado influirá en el sabor final de la misma manera que las uvas influyen en el sabor de los vinos. Los lúpulos le dan aroma y sabor a la cerveza. También actúa de forma muy característica. Por ejemplo, mejora la espuma y la retención del copete, lo que hace que la cerveza sea más atractiva y tenga mejor estética. A continuación, la mezcla cocida es enfriada y se le añade levadura para que fermente. Es en este momento cuando se empieza a convertir en una bebida alcohólica. La levadura es un organismo vivo que consume azúcar y la convierte en alcohol. Al igual que los demás ingredientes, el tipo de levadura tiene gran influencia en el sabor y apariencia finales de la cerveza.